... Norwood, un poblado sin pretensiones a 14 millas de Boston, es la cuna de un posible remedio contra el coronavirus. Y muchos de sus residentes lo desconocen. No lo sabía, hasta ahora lo sé, pero es bueno porque creo que llegaría más rápido. Enterarse no es fácil. La compañía moderna fabrica y resguarda celosamente su vacuna, de forma casi oculta en una calle apartada. Reconocen que en juego está la esperanza de cientos de millones de personas, como su vecina, Dilia Salazar. Me siento orgullosa de saber que la vacuna ya está en Norwood y que toda la comunidad, si Dios lo permite, la vamos a tener, para que todas las personas estemos tranquilas, porque no hay tranquilidad. Lo que sí ya ha dejado la farmacéutica es una huella económica, con el pago de impuestos y la creación de cientos de empleos, según el presidente de la Junta de Concejales. Esas personas usan los hoteles y restaurantes, y la gente no necesariamente sabe que están asociados con Moderna, dijo. Se espera que la mayoría de las vacunas de Moderna se produzcan aquí en Massachusetts. La compañía planea tener listas 20 millones de dosis este mes. Norma Cermeño ve en esto una probable solución para el mundo y clientes potenciales para ella. Es algo muy bueno para nosotros los restauranteros, porque sí, lógicamente, que si la economía aumenta un poco aquí en nuestra ciudad, o en nuestro pueblo, la gente, hay más gente que viene a nuestro restaurante. Y también a otros negocios que tanto lo necesitan. En Norwood, Massachusetts, Peggy Carranza, Univision.